Ahora, mi amigo Edgar, a quien estimo y aprecio tanto, lo veo entusiasta con una Datum CPI, encuestadoras que estuvieron sentadas en la salita del cine en Valedivino Montesinos, pero ahora sí gozan de toda credibilidad y son las encuestadoras que están tratando de minimizar a Alan García y tratando de levantar a Verónica o a Barrenechea y ahora estamos entusiastas con eso. Pero nuestra encuestadora nos dice que estamos en segundo lugar y vamos a ver los resultados del 10 de abril, más allá del propósito del gobierno. Tenemos Galup de Estados Unidos, Idice, y hay otra más expreso, que dicen lo contrario a estas tan publicitadas. ¿Qué tan confiable puede ser el resultado de Idice, don Víctor Borbante? ¿Y qué tan confiable es Datum? Pero permítame terminar la pregunta. ¿Qué tan confiable puede ser si aparece el dueño de Idice como militante del partido aprista peruano? Pero ¿y qué tan confiable es CPI que estuvo en la salita del cine? Ninguna, ni Ipsos, ni nada. Pero en base a esas encuestas nuestro querido Edgar nos dice que el labrano tiene opciones. Mentira. Pero está claro, Víctor. Y en base a esas encuestas Verónica sí tiene opciones. Total, ¿a qué jugamos? Bueno, lo que pasa es que Verónica empezó a hacerse sentir... Hay dos indicadores elementales de posibilidades. Verónica Mendoza, una mujer que con calma, con paciencia, va explicando la propuesta. ¿No es cierto? Y va teniendo adeptos. Y el APRA, ¿no es cierto? A través del candidato, que nadie va a negar su capacidad de oratoria, va a perder los papeles. Yo no creo eso. Eso de por sí es un indicador. No me hacen que es una estrategia de campaña que empieza a golpear a uno y empieza a golpear a otro. No, yo no creo eso. Esos son temas anecdóticos como le pueden filmar ahora a Barreneche. Pero es la cuarta vez que se repite, Víctor. O sea, anecdótico, cuatro veces ya ves anecdótico. Lo propio puede pasar entre la gente que dice, ¿cómo puede ser posible que Verónica lleve a personas que tienen alguna relación con el terrorismo? O que no tenga un deslinde claro con el chavismo y las dictaduras en América Latina. Y eso, pues no pasa en el Perú. Es más, no asume la responsabilidad de habernos puesto de presidente a Ollanta Humana. Y esas cosas necesitan una respuesta clara. Nunca la hemos negado. Tú no, hermano. Pero sí, Verónica. Yo la he visto. Yo he sido con ella, como ahora estamos sentados aquí, candidato al Congreso de la República el año 2011. Y la muy entusiasta de Ollanta Humana y de Nadine Heredia, pues que no daba por que ellos sean presidentes. Y ahora, no asumir la responsabilidad, eso es falta de consecuencia política. ¿Usted preferiría que Keiko Fusforio hubiese ganado esa elección, abogado Víctor Boluarte? La consecuencia política. La primera vuelta. Ahora vamos a la segunda vuelta. Entre Ollanta y Keiko. Es que los nazistas eligieron en la primera vuelta. Y en esos debates que teníamos el año 2011, pues Verónica era entusiasta. Pero usted nos dice, nos ha puesto, Verónica Mendoza nos ha puesto al nacionalismo. Prefería que Keiko había... Es que ellos han sido entusiastas en ese momento. Víctor, 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 a ver. Si Alan García decide cambiar de ideología y cambiar de pensamiento, ¿tu consecuencia te permitiría seguirlo? ¿O te quedarías en el APRA? En primer lugar, uno tiene que lavar sus trapitos dentro de casa. Por eso te lo digo. Por tanto, ustedes, como ya han tomado, quieren ponerse de acuerdo y lavar sus trapitos dentro de casa. Y no cambiarse de camiseta. Lo que ha hecho Verónica, Verónica no cambió nunca de camiseta. Te está sirviendo a un grupo que es afín al humanismo. Que ahora está siendo auspiciado por el humanismo porque ya perdió a Acuña, disculpe, ingeniero. Ya perdió a Guzmán y ahora tiene a Verónica o a Barri Nechea como su única oportunidad de salvarse de las denuncias de corrupción. No, no, no. Y si no, no promocione las encuestas donde el gobierno sube a Barri Nechea y a... A ver, ingeniero Wilber Hurtado, vamos a escuchar. Que también está presente. Once años de gobierno del fujimorismo. Diez años de gobierno del APRISMO. Ahora un gobierno de Leandro Tomara. ¿Cuánto hemos crecido? ¿Cuánto hemos desarrollado? ¿Cuánto hemos cambiado? Si ahora venimos con los mismos discursos y las mismas propuestas, la misma problemática y ahora estamos enfrascados en que si una encuestadora es o no es cierto, porque acá se está definiéndose mi preferencia electoral. ¿A quién? ¿Cómo induzco a la gente que nos está escuchando de que crea que Alan es el que va a solucionar los problemas o es Verónica? Yo creo que la gente ya estamos menospreciando un poco la inteligencia de nuestros considerados cusqueños y los ya han evaluado, ya saben, saben que cuando tiene que la población marchar en las calles protestando frente a... recordando el gran nivel de corrupción que ha tenido el fujimorismo, es un derecho. Eso no va a ordenar alguien de Palacio. Yo mismo puedo salir a las calles a reclamar. Basta de corrupción. Y la corrupción no solamente está ahí en un tema de gobierno, está desde la campaña electoral, donde ahora estamos viendo pues candidatos que están pues expresando voluntades de grupos de poder. Muy bien. Muchas gracias.